¿Cómo se siente al llegar al equipo de Vicencio y hacer sus primeros partidos de preparación? Muy contento. Es un equipo, más que un equipo, es como una familia. Llegamos, los nuevos nosotros que llegamos nos acogieron muy bien y estoy contento. ¿Es un jugador tumaqueño? ¿Tiene un recorrido por Santa Fe tres temporadas? ¿Fortaleza? ¿Qué más equipos se han militado? ¿Y Llaneros? Sí, pues allá en Llanero estuve en el 2014, me fue muy bien, hice una buena temporada. Llegué a Santa Fe y el contrato se rescindió ahorita en diciembre del 2014. Y estuve entrenando con el Tolidimo un tiempo y no definieron mi situación y ahora llegué acá, estoy acá. ¿La posición que más acomoda es volante por fuera, con perfil izquierdo? Sí señor, con perfil izquierdo o delantero. El profe también en los entrenamientos me ha estado probando como delantero, pero mi fuerte es esa, la rapidez de encarar. Hay buenos jugadores, buenos compañeros. Como dicen ustedes, es una lucha, una sana competencia para buscar la titular. Sí, sí. Hay compañeros muy buenos todos y una capacidad de encarar los trabajos de los que pone el profe. Siempre están trabajando para ganarse el puesto y pues eso es lo que estamos y ganándonos un puesto todos para poder competir en el torneo que viene ahorita. Dice el profesor, dicen sus compañeros, ya basta de estar participando y hay que buscar clasificar. Dos, tres torneos se ha perdido por un punto la clasificación. Sí, no, ya esta temporada estamos trabajando para eso. Con la ayuda de Dios, yo sé que este semestre yo creo que vamos a hacer las cosas bien para alcanzar esa clasificación y para llegar a la final. ¿Encontraron patriotas o jugadores con quien haya tenido la oportunidad de actuar en otros equipos? No, la verdad no. Llegué y pues soy un nuevo más, como le digo, pero me siento como si fuera estado mucho tiempo acá en el equipo. La negociación, ¿se dio préstamo, compra, por qué tiempo? No, estamos hablando, estamos hablando de eso, estamos en conversaciones y eso y pues en esta semana o en la otra vamos a ver a qué arreglo llegamos. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Que se queden patriotas y que se le den las cosas a usted y su aporte igualmente sea importante para los objetivos del equipo. Gracias a usted, gracias. Gracias.